Eh... John León El árbitro Gustavo Murillo Perfecto Y el cuarto árbitro Oscar Julián Ruiz El asesor de árbitro Si, el cuarto árbitro es el único que no es colombiano, es chileno Muy bien, Alfredo Alfredo Intiego aquí nos acompaña ilustrándonos y dándole jerarquía a los comentarios arbitrales Jesús Cariaga, el número me dijiste por favor Jesús Cariaga Cariaga es el que se para detrás, eh... Y el número que tiene 22 El número Detrás del 9 22, Jesús Cariaga Y también Linde Bolivia, era un calco de la forma como jugaba Parecía un equipo mayor Aplicando bien el achique, saliendo en bloques, triangulados Señoras, señores, se corre el tiro libre para Perú, primer palo Rechazo de aquel jugador saguero de Bolivia que se va a perder por el otro costado En tu esquina para Perú, señoras y señores Camiseta número 7 de Geralt Tabara A ver Tabara De zurda Abierto, cabezazo al barco y la saca el arquero La sacó el arquero en forma espectacular El guardaneta Rubén Cordano Muy buena respuesta este arquero La atajada del sudor Por favor Impresionante, la vi adentro Voló, esto si es volada, no es que se acuesta Volada, tienen como impulsa la pierna izquierda del arquero allá Ah, para llegar Que cabezazo, iba abajo, un ángulo complicadito Muy buena atajada, buenos reflejos Sí señor, ahora Muy buena atajada y algunos más ya mismo Hay que ir de Perú ni les pregunto porque en Perú hay un chorro No, en Perú hay más generaciones Claro, por supuesto Ataca Perú Remate que bloquea bien el guardaneta El cuerpo, el remate Bien parado, sin embargo el arquero bloqueando justo No tenía que estar parado, ¿no? Ya es mucho más Lamentablemente se ha encontrado con un muro que es Cordano Bien, el arquero, ¿cómo le colgó esa pelota? Primero con una mano Perdóname y después con la otra Claro, no lo hace de sobrado Es que no le quedaba otra Ya van a ver Ahí lo bloquea bien, está bien parado, ¿no? Muy bueno el pase este de estrella Medio centro De medio centro Y en esta ocasión fue Arreli Fernández Me parece que es el que recepta esa pelota Sancionó para ese mano del jugador Ah, no puede ser Ahí, ahí Ahí, pero si es que No, eso es accidental Sí, para mí se equivoca el árbitro colombiano Porque no es una mano deliberada Es una mano casual Y en ese tiro Tranco largo Muy buena jugada, ¿no? Y cruzando la pelota como corresponde Bueno el intento Y justamente de Limber Gutiérrez, ¿no? Tranco larguísimo Cruza Muy bien el arquero Ahora lo que iba a decir es que Fernando Nogara Dicen ahí, venga, hágase cargo Pero es muy criticado Porque no ha hecho ningún mérito para hacer ¿Cuál es la parte más importante de su currículum? Que él se autocalifica como discípulo de Bielsa Y parece ser que en el mundo del fútbol Bielsa tiene Dos millones de discípulos No, dos millones Y cualquier persona que Se diga que es discípulo de Bielsa Encuentre el trabajo Así no le haya saludado No le haya estrechado la mano nunca a Bielsa Aquí vino uno A participar de la jugada Limber Gutiérrez Perdón, Gutiérrez Por la izquierda Gutiérrez Centro sobre el segundo Palo Esa bolera no prosperó Y después el guardameta Y después el guardameta Conjuno La premio contra su portería En segunda instancia Bien, Gutiérrez En el desborde Y centro Dispone una pelota Para que finalice Con volea El 9 Monteiro Ahí faltó el fundamento No es fácil darle A esa pelota Pero el ensayo Fracasó Sí señor Se acercó de todas maneras Bolivia Que va por más Bolivia Remata al marco Gol Gol De Bolivia Gol de Bolivia Ronaldo Montero Señoras y señores Ronaldo Montero Camiseta Número 9 En este contragolpe letal Logra marcar El primer gol Del partido A los 10 minutos De la etapa complementaria Perú 0 Bolivia 1 Ronaldo Montero Bueno y que pase Que saca aquí Uno de los dos Mediocentros En esta ocasión Rivera Pase filtrado En las espaldas Del bloque posterior Exactamente en las espaldas De Altair Fuentes Allí entra Y esta vez Montero Pone su cuerpo No fue Lujano Pone su cuerpo Luego se perfila Queda la pelota lista Para su derecha Y ante la salida Del golero Con algo de dificultad Termina poniéndole en la malla Dos toques De esta manera Siempre lo buscó Bolivia Pocos toques Juego directo Y hasta que le salió Y sorprende a Perú Pero mérito de Montero Porque aguanta la marca Y sobre la marcha Saca técnicamente Un disparo colocado El equipo desesperado Puede ser todavía más fecundo Cuando tiendes a poner Cada vez más gente Con más ambición En ataque Descuidas un poco Tu bloque posterior Y juegas con fondo Entonces a Bolivia Le viene muy bien Es el escenario propicio Porque va a existir El espacio Y unas espaldas De los centrales peruanos Para enquistar ese pase Ahora que buen pase Que buen pase Bruno Miranda A los 44 minutos Del segundo tiempo Señoras y señores Y esto está liquidado Perú cero Bolivia dos Bruno Miranda En la jugada Que rompe todo Es el piquecito Que hace Limbre Gutiérrez En la izquierda Ya lo van a ver Ese piquecito Que deja Este Este Miren El control El control orientado Este Este de aquí Claro Ahí está el gol Totalmente de acuerdo Esa es la clave De la jugada Absolutamente de acuerdo Esa maestría Que tuvo para pinchar La penitas Es lo que deja Pero prácticamente Fracturado Esta Ahí está el gol Y hay que tener calidad Para hacerlo Dejarlo venir Y ahí saca la ventaja Y después el resto Fue traslado Y tenga Sirva ese señor Y Miranda Que no había hecho nada Que el partido El más bajo De Bolivia Había sido su figura Su capitán Pero todo lo hizo Este señor Vaya y dedíqueselo a él Que le entregó El gol en sus botines Así es Y sobre todo No solamente la calidad Para hacer la jugada Sino también después La velocidad Para encarar Y también Tener Esa importancia De ser un gran jugador Alzar la cabeza Y ver al compañero Que viene cerrando la pinza Por el otro costado Mere usted como es